Hola, ¿cómo están? Bueno, nosotros estamos a 15 kilómetros de Mustardas y a 15 kilómetros de Tabárez, que fue donde ayer llegamos y dormimos atrás en el patio de la Brigada Militar. Tanto ayer como hoy ha sido un día difícil, no tanto por el clima. Ayer en verdad el clima se portó de 10 porque tuvimos bien a su favor. Igual que el día del sábado, que fue que salimos de Saojo Cedo Norte, un viento a favor que nos permitió hacer 80 kilómetros en un día. Y ayer hicimos 50. De los cuales 30 los tuvimos que hacer muy, pero muy lentos. Porque Ale, o mejor dicho, Ale... La bicicleta de Ale. La bicicleta de Ale. Eterna protagonista de todos los problemas mecánicos habidos y por haber en este viaje. Sufrió una rotura, no una, dos. Dos. Dois. ¿Vieron la llanta a doble pared? Esa que iba a durar para toda la vida, que nos dejó con casi el 70% menos el presupuesto en Maldonado. Bueno, sí, 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 sí. No duró toda la vida, duró menos de mil kilómetros. Menos de 500. Menos de 500, está muy mal donado. Sacá la cuenta. Bueno, Ale no sé si se ve porque está oscuro. Está refugiado en... Ahí está, ahí se ve. Ahí está, ahí están las bestias. A ver si se ven las bestias. Ahí. Pioja, pumba, tomando sol. A ver si puedo mostrarlo de la llanta a doble pared. No sé si se llega a ver. Ahí hay uno de los golpes, que ya está todo abierto. Y más arriba hay otro. Bueno. En fin. Estamos yendo despacito hasta Mustardas, que es un pueblo ciudad. Saliendo de Tavares. Tavares, Tavares. Estoy no terminé de aprender bien cómo era la pronunciación. Nos encontramos con dos personas que nos recomendaron a un ciclista. A un biciclitero. Así que vamos a ir hacia él. Y nada. Esto que pasó confirma un poco mi teoría de que... Por más que vos te prepares para que no te suceda nada, si te va a suceder, va a suceder. Y la única diferencia... que hay en la experiencia, es como vos te lo tomes. Si te tomás mal, la vas a pasar mal. Si te lo tomás bien, la vas a pasar un poquito mejor. Uno no puede controlar todo. Y menos en un... O sea, en ningún momento de la vida. No solamente en un viaje. Uno no puede controlar todo. Está. La solución va a estar. El único problema que existe es la muerte, porque no tiene solución. Así que... Vamos. Vamos a Mustarda. Faltan 15 minutos. Vamos a Mustarda. Con buena onda. 15 kilómetros. Ah, 15. Ahora faltan 15 minutos. Ah, estoy con el... Velocidad de auto estoy últimamente. Faltan 15 kilómetros. Así que... No, me dan mal las piernas. Y no, si ya van a hacer como... Encima la ruta está llena de pozos. Sí. Llena de pozos. Pero no pozos que se ven. Si no vienen así, empiezan unas onditas así, que uno se da cuenta cuando ya se comió la primera. Quieres que iba a la segunda, te comiste la tercera. Y es un pa, 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 pa. Y cada vez el agujero de la llanta se va abriendo más, 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 más. Y en cualquier momento... Shhh. Basta. Basta. Vamos a llegar a Mustarda y la vamos a arreglar. Sí. Sí. Positivo. Vamos. Bueno. Nada. Nos estamos viendo. Chau. Chau. Ah, y por favor... Sígueme esto. ¿Qué? ¿Qué vas a decir vos? Que avisen a nuestras familias que estamos viendo. No, bueno. Cuando subamos el video este, ya las familias se van a enterar que estamos bien. Pero también otro tema a resolver, conseguir un chip para poder ir comunicándonos, pero no tener CPF, que es como el DNI de Argentina, no lo podemos comprar. Pero también ya lo vamos a solucionar. Bueno. Chau. Chau.